Parece que el miedo ha conquistado Tus ojos negros, profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Cuántas razones vigilan mi destierro? Me he condenado y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de ti? 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 Mienteme y di que no estoy loco Mienteme y di que es solo un poco Mienteme, mienteme y di Si yo me pierdo, mienteme, mienteme y di Mi corazón, zapaje y estepario Lamió poemas, caídos de tus labios ¿Qué va a ser de ti? 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 Mienteme y di que no estoy loco Mienteme y di que es solo un poco Mienteme y di que no estoy loco 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 Y como un lobo voy detrás de ti, pasa a paso, tu huella es de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, pasa a paso, tu huella es de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, pasa a paso, tu huella es de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, pasa a paso, pasa a paso Paso, 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 paso Estuve a punto de, a casi casi nada A punto estuve de, partirme bien la cara Para siempre a darme el pie de, la perra de tu cama Estuve a punto de, romperme hueso a hueso A punto estuve de, lo que se dice muerto Estuve a esto de, colgar mi vida Ay, ay, sopa esto Ay, ay, por un beso Ay, no nada tiene que ver, no tiene que ver el miedo Sencillamente fue gay, sentí la sola al cuello Dice que un peligro y di, trajoneta a tiempo Al filo a esto de, colgar mi vida Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, y no nada tiene que ver, no tiene que ver mi miedo Tu boca, tu cintura, en dos nos divide el miedo En dos mortalidades, mitad, locura y verso Y a esto de, lo que se dice muerto Y a esto de, me dijes no Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, por un beso Pienso que estuve a esto Pensé que estuve a esto Casi, casi nada Por culpa esto de La perra de tu cama A punto ya esto de Liar la miel liada A esto estuve de Colgar mi vida Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, colgar mi vida de nada, ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso, ay Me escucha esto, ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto Ay, ay, colgar mi vida de nada, ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto Ay, 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 solo a esto Ay, 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 solo a esto Y en que tante tabú Ven la luna Luna serena Todo es posible, menos tú Ven la luna Enmarcar en el mar Vuelta y sácil a ver Solo tú No necesito olvidar Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Yo he visto cada día Solo tú No he podido excavar Desde aquí desde allá Me dejé dominar Poco a pongo Poco a pongo Quiero mi compasión Y dime sí, sí Una más y otra más Ay, qué locura Ay, qué locura Y es que Es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que se ve Solo tú, solo tú Hey Mira Luna, luna serena Todo es posible Menos tú Mira Vuelta y sácil a ver Vuelta y sácil a ver Solo tú Solo tú No necesito olvidar Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Yo he visto cada día Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Mira Luna, luna serena Todo es posible Menos tú Mira 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 Luna, luna serena Vuelta y sácil a ver Solo tú No necesito olvidar Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Solo tú Me gustas tanto De amor Me gustas tanto Me gustas tanto Que solo pienso en ti Te veo pasando Y no sé qué decir Me encantaría Que sepas lo que siento por ti Que no daría Porque fuera solo para mí Aún lo sé Y qué fue lo que me hechizo de ti Nunca pensé Que contigo me iba a flechar así Mira Luna Estuviste frente a mí Dímelo Y no sé qué es lo que me hechizo de ti Me encantaría Que sepas lo que siento por ti Yo soñaría Que tus besos fueran para mí Ya lo sé Te gusto yo Y también tú a mí Igual que sé Que tú Estás lo que me hechizo de ti Una llora Yo Pensando en ti Es poder Lo que me he oído sin fin Es lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti Es algo que imita Que se apodera de mí Será que sí Es típico Que no te y yo Es irónico Y no puedo decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto, mi amor Que me gustas tanto, mi amor Que me gustas tanto, mi amor No sé cómo decirte que me encantas, que me enamoras Como chocolate me derrites, pero ya llegué, cura, cura Sé que te pegues a mí y terminemos bailando, sudando No lo he podido decir, pero lo estoy intentando No sé lo que me está pasando Oye, no me gustas tanto, mi amor Oye, no me gustas tanto Oye, no me gustas tanto, mi amor Oye, no me gustas tanto Oye, no me gustas tanto, mi amor Oye, no me gustas tanto, mi amor Oye, no me gustas tanto, mi amor ¡Gracias!